Yo he decidido respaldar muy fuertemente, muy decididamente y totalmente de manera abierta a Felipe por todo lo que él representa y porque finalmente, si queremos ganar la gobernatura de Nuevo León a través de nuestro partido, es solamente si Felipe es el candidato. Yo creo que lo que a mí me toca es hacer todo lo que esté de mi parte para asegurarme de ser el candidato y yo creo que vamos a hacer una buena campaña y un buen gobierno. También he escuchado aquí. Si no dejes del piso, es increíble que nos digan, porque entorpecería, pero si nos enteramos en qué se... Miren, hace poquito una... Las condiciones hay que cambiarlas y si la tumbamos es muy ajena. Si los grandes rezagos que tenemos, celulares y muchísimo en automóviles, es castas y el otro pone otras. Pero me decía, oye, ¿y por qué le quieres entrar al tema de la gobernatura? ¿Saben cuántos millones somos en total los nuevo leoneses? La parte de la población. A ustedes les ha ido muy bien. ¿El médico le hacen caso? ¿Pero saben qué? El doctor, ¿cuántas veces ha venido? Oye, ese tipo de lógica. ¿Qué pasa si la información es pública? El alcalde. ¿Viene a visitar al alcalde, no a la ciudadanía? Sí. Si va a haber empresas que hagan una construcción para no tener a nadie que le sepa eso. Que las decisiones del gobierno... El gobierno no va a decir como aquel viejo... Para conservar medicamentos y para poder hacer esas maniobras que a veces se requieren. ¿150? ¿Mil? ¿Mil? ¿Quién no más? ¿1.500 pesos costó? Están notando la... ¡Aplausos!